hola buen día saliendo de vacaciones llegamos a la estación de servicio ya echamos nafta ahora estamos inflando las gomas robert quiere que esté todo prolijito antes de salir motorcucha en acción nuevamente las 8 y 57 y 58 del 19 de enero nos estamos yendo rumbo sur estamos saliendo hasta el momento de parque y bueno allá vamos tranquilos y sin pausa y 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 Música Música Voy a mostrar algo de lo que hicimos el primer día. Salimos desde Pergamino, por Ruta 188 Rojas, seguimos por Junín, Lincoln, General Pinto, Granada, Ameguino. En Villegas está la rotonda de la Ruta 33, ahí bajamos hacia el sur por la 33, unos 40 kilómetros aproximadamente, 45. Y está la ruta, una ruta provincial, creo que es 4, que sale para el lado de General Pico-La Pampa. Cambiamos piloto. Cambiamos piloto, estamos llegando al límite, creo que es provincia, sí, entramos provincia de La Pampa, va manejando la... Provincia de La Pampa. La piloto no hay nadie en la ruta, lo vamos a poner para adelante. Es cierto que tengo que ir despacio. Despacio, Nancy. Despacito, despacio. Despacito, despacio. ¿No se quiere meter? ¿Se metió? Sí, se metió. ¿Se metió? ¿Se metió? ¿No, más de gracia? ¿Cruzó la ruta? Sí. No puede ser, no sé señor. Menos mal que no venían ahí atrás. Es para que yo vuelvo a ponerla. Ah, ah, ah Cómo va, chofer? Muy bien Ya ingresados en la provincia de La Pampa Por la ruta hasta que decía que llega General Pico General Pico, ahí Repusimos combustible Ya en la provincia de La Pampa está más barato y combustible Salimos a la 35 Que baja derechito a Santa Rosa Continúa Santa Rosa Padre Wodo Toma rumbo sureste la ruta Hasta encontrarnos con la ruta 154 Ella baja derechito, derechito Derechito hasta Río Colorado, La Adela La Adela fue el destino de nuestra Primera noche en el camping municipal de La Adela El segundo día fueron 110 kilómetros solamente de recorrido Para tratar de soportar el calor Primera noche en La Adela Segunda noche, Choel e Choel a la orilla del Río Negro A la edación de La Pampa está más barato y acciones avancadas con la ruta ¡Gracias! 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 Control de carga Mira, tienen los perros unos caniles, ¿serán bravos? No, no detectan salamines ¿Salamines? Digo, se va Gire a la derecha Ben Ben Atención Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien Mirá Después de una larga jornada de manejo en ruta que jamás había manejado Hoy te digo Chin Chin Bueno, Chin Chin Mirá cómo anda la lucecita arriba de la cangú, mirá Genio Muy bueno, mirá mi pisita La pisa hecha a la olla la cervecita y el camping no se ve nada porque estamos de noche Está la Motorcucha firme la Motorcucha y allá la ruta El puente que es sobre el río Colorado y los camiones que están pasando Vamos a tener camiones toda la noche No los voy a sentir No Bueno, se me enfría la pizza ¡Gracias! 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 Otro día a comprar los choclos, 5 por 100, 5 por 100, no, 5 chocos por 100, si señor Música ¡Gracias! 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 Camino a Villa Pehueña, deben faltar 40 kilómetros, no sé exactamente por ahí. Encontramos este arroyito, hermoso. Hermoso arroyito, un paisaje alucinante. Muy lindo paisaje, un cielo mejor todavía. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a continuar con Villa Pehueña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!